De la vila viene un niño chiquitito, tierra ropaíto, lleno de bondad. A los caraqueños le trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. El piso más alto de la serradía, con cuatro y maracas, bajas, tacaracas, la vila viene marido. El piso más alto de la serradía, con cuatro y maracas, bajas, tacaracas, la vila viene marido. De la vila viene un niño chiquitito, tierra ropaíto, lleno de bondad. A los caraqueños le trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. La cruz encendida brilla mucho más. Y alumbra el camino, donde pasa el niño, con sus aguinargos en la Navidad. La vida viene un niño chiquitito, tierra ropaíto, lleno de bondad. A los caraqueños le trae de la sierra la brisa serena de la Navidad. La brisa serena de la Navidad. Vamos a Holanda. Vamos a Barciabas fieles, los caminadores. ¿Quién encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores? ¿Quién encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores? ¿Quién encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores? ¿Quién encuentran al niño que con mil cariños viene regalando sus tiernos amores?